El Club Miramar en Barlanca Barmeja recibió a los mejores golfistas de la región en la Players National Cup, tercer torneo de integración de golf, jugado este 22 de julio en la capital petrolera. Estamos muy contentos, muy felices de ver la gran participación que tuvimos para esta tercera parada de integración de golf del Club Miramar, Copa Players National Cup. Obtuvimos más de 72 jugadores de la ciudad de Bucaramanga, clubes como Ruitoque, Campestra, que se unieron a acompañarnos aquí en el Club Miramar. En esta tercera parada de integración. Más de 70 jugadores compitieron en diversas categorías, demostrando sus habilidades en el campo, en un día marcado por la amistad, la familia, el buen clima y mucho golf, en un escenario adornado por su fauna y su flora. El torneo, la verdad, muy bien organizado, buena concurrencia, buena participación y en general muy bien, sobre todo muy agradados de estar acá, nos hizo afortunadamente muy buen clima y no, todo muy bien afortunadamente. Me pareció un campo complicado, pero la verdad muy agradable, me parece que es muy chévere el ambiente, las personas y también es chévere de vez en cuando jugar en un campo con bastantes retos y me pareció bastante agradable. Un torneo espectacular, es una oportunidad para que todos los afiliados del club de Barranca, de clubes de Bucaramanga puedan venir a disfrutar de este hermoso campo que tenemos para que podamos hacer este tipo de torneos tan importantes. Unos greens perfectos, algunos más lentos, otros más rápidos, esa es la dificultad que tenemos hoy, perfecto el clima, esto es espectacular, después de esto poder disfrutar este club como lo tenemos, la piscina, las zonas húmedas, todo perfecto. Bueno, primero que todo felicitar al comité de golf del club Miramar, han hecho no solo en este tercer torneo, sino el primero y el segundo, una gran integración con mucha acogida, destacar la participación de la gente de Club Campestre y el ritoque Golf Country Club de la ciudad de Bucaramanga, que por ejemplo hoy nos acompañan 17 jugadores y con ellos completamos casi 75 jugadores en campo, lo cual es un éxito y valorarles el esfuerzo que están haciendo por promover la integración y la familiaridad en este hermoso deporte, un clima espectacular nos hizo en el día de hoy. Bueno, el clima fue agradecido, entramos a un verano bastante fuerte, sin embargo el mantenimiento que le han venido haciendo al campo se ve, como lo dijo Freddy, los greens estaban unos lentos, otros rápidos, pero se ve que tanto el comité en unión con los trabajadores del club de mantenimiento han hecho un gran esfuerzo para que el campo se vea bonito, entonces cuando uno escucha a los de Bucaramanga decir oiga que campo tan bonito, tan bien cuidado, entonces es gratificante, hoy el campo de verdad que nos arropó, nos brindó esa calidez. La Players National Cup coronó a nuevos campeones, destacando la participación de la escuela de iniciación, damas y jugadores seniors, entre otros. Durante la ceremonia de premiación se le dio un reconocimiento a Elvia Acevedo de Vargas por su gran aporte al golf de Barranca Bermeja, impulsar además siempre la familiaridad golfística y un legado deportivo reflejado en sus hijos que también serán golfistas.